Fotógrafos que debes conocer. Hoy les traigo el fotógrafo soviético que vio demasiado. Estoy hablando de Yevgeny Haldé. Desde la infancia, Yevgeny estaba obsesionado con la fotografía, ya que hasta hizo su primera cámara con los lentes de su abuela. A los 21 años, empezó a trabajar en la prensa de la URSS, donde lo enviaron al frente de batalla para tomar fotos del conflicto, donde fotografió la toma de la URSS en Berlín y los juicios de los alemanes en Nuremberg. Cabe destacar que Yevgeny era judío. Like si te gustó.